ha llegado la revolución a battlefield 1 así es soldados ya tenemos nuevo contenido en este parche de agosto que incluye el mapa paso de lupco de la expansión in the name of the star así como 11 armas nuevas y hasta septiembre se irán develando los mapas albion galicia la defensa de bruciloft zaritzin y río volga que son parte también de dicha expansión las notas del parche son realmente pequeñas por lo cual les dejaré un enlace en la descripción del vídeo por si quieren enterarse más a fondo sobre los cambios recuerden que la expansión in the name of the star estará disponible por el momento para los miembros premium con dos semanas de anticipación y posteriormente ya estará disponible para que todos aquellos que quieran comprar la expansión por separado en caso de que ya tengan el juego base lo hagan por medio de origen y the name of the star también nos trae un nuevo modo de juego llamado lanzamiento de suministros del cual no tenemos todavía una fecha de lanzamiento pero en este modo los aviones lanzarán suministros para la batalla con los cuales tendrás que ir peleando para poder ganar la partida una nueva operación llamada la ofensiva bruciloft una de las ofensivas que pasó a la historia por ser de las más letales de la guerra y la operación marea roja en la que participarás en la batalla por el control de rusia en la guerra civil así como también nuevos desafíos medallas placas estrellas de servicio y más llega también el modo competitivo a barrio film 1 llamado incursions donde tendremos la oportunidad de jugar en un conjunto de 5 contra 5 jugadores habrá un nuevo sistema de elección de clases antes de iniciar la ronda para decidir de qué manera más estratégica atacar este modo se jugará en los mapas que ya conocemos pero a pequeña escala lo que dará una experiencia de combate más cerrado y esto no podría ser battlefield sin vehículos por lo cual estarán incluidos en cada partida y podrás ser parte decisiva de cómo ganar la partida por el momento esta iniciativa de competitivos se encuentra en alfa cerrada les dejaré un enlace en la descripción si quieren tener oportunidad de ser parte de esta iniciativa recordándoles que pueden ser o no elegidos para la participación si no has comprado battlefield 1 y quieres hacerlo esta es tu oportunidad de obtener absolutamente todo ya que llega battlefield 1 revolution un paquete completo que te incluye el juego base base premium todas las expansiones que han sido liberadas hasta la fecha y las futuras expansiones turning tights en diciembre y apocalypse en los primeros meses del año 2018 así como también dos semanas de acceso anticipado a las expansiones 14 battle packs 14 placas de identificación aspectos para los vegemots y muchas cosas más esto por un costo de 59.99 dólares recuerda que si no tienes battle 1 esta es su oportunidad de entrar al campo de batalla sin duda battle field nos está dando bastante contenido y recuerden que también tienen la oportunidad de probar contenido anticipadamente en el entorno de pruebas de la comunidad o cte tanto en pc como en consolas recuerden que por el momento en consolas hay un registro en el cual el cupo se llega a llenar y tienen que esperar a que haya nuevos espacios disponibles así que no desesperen el camino de battle field todavía tiene para mucho más contenido así que está al pendiente de mis redes sociales y de las de battle field para mayor información comparte el vídeo con tus amigos y la comunidad se despide de ser echado y nos vemos en el siguiente vídeo